Novena de sellamiento, para protegernos de todo mal. Día noveno. Oraciones para todos los días. Sellamiento Para nosotros los creyentes, el sello es un símbolo de protección que nos da seguridad en Cristo Jesús. Históricamente, con Dios se han dado distintos momentos en que los hombres han pactado y entregado su vida a Dios y con su sello han cerrado las puertas de su corazón al mal. El hombre de hoy no es diferente al hombre del pasado. Por eso buscamos refugio, protección y nos entregamos a él a través de la oración. ¿Qué es un sello? Es marcar lo que queda estampado, sellado herméticamente, impreso, señalado con el sello. El sello que hace un sello es un símbolo de protección, es decir, que nadie puede tocarlo. Da seguridad, protección, garantía, firmeza, defensa, tranquilidad y amparo. El sello garantiza un secreto contra toda revelación. Te invito a que en este momento coloques tus planes, sueños y proyectos en oración. Sella tu familia y tu vida para que seas protegido de todo mal y peligro. Entrega en este momento la petición, intención o necesidad por la que quieres clamar estos nueve días. Vamos a hacer, mis queridos hermanitos, esta oración de sellamiento con la sangre de Cristo. Con mucha fe para proteger todos nuestros bienes espirituales, materiales, nuestra familia. Para proteger nuestro pasado, presente y futuro, nuestras pertenencias. Y digamos, querido Jesús, coloca el sello de tu sangre preciosa sobre mis pensamientos. Para que solo lleguen a mi mente pensamientos de gozo, de triunfo, pensamientos de fe. Que mi mente sea sellada para que reciba aquellos pensamientos que me llevarán a la victoria, a la prosperidad. Me llevarán a la abundancia de bienes espirituales y materiales. Quiero, querido Jesús, que tú selles también mi corazón. Para que todo sentimiento sea los sentimientos tuyos. Cualquier persona que se me acerque a dañar mi interior con amargura, con resentimientos, paraliza todas esas influencias que quieran dañar mi bienestar. Cella con tu sangre preciosa, querido Jesús, mi voluntad. Para que solamente haga tu santa voluntad. Que no me deje llevar por otras personas que me pueden hacer caer en la tentación, en el pecado. Que sea fuerte, querido Jesús, en el momento de la tentación. Por eso, sella con tu sangre todas las trampas del maligno que quiera distraerme para que termine siendo no el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero. Ayúdame, Señor. Sella con tu sangre preciosa, querido Señor, mi cuerpo. Para que en él habite solamente la salud. Que tenga calidad de vida hasta los últimos días de mi vida. Que tenga todas mis capacidades para alabarte y bendecirte siempre. Sella con tu sangre preciosa, querido Jesús, todas mis pertenencias. Negocios, coloca tus pertenencias, carro, casa. Y sellalos con la sangre preciosa de Jesús. Dile al Señor que coloque ese sello para que queden protegidos todos los bienes espirituales y materiales. Sella, dile al Señor que coloque ese sello de la sangre preciosa sobre todos tus hijos. Para que puedan ser liberados de toda atadura y que también sean prosperados en todo lo que emprendan. Sella, querido hermanito, todo lo que consideres que te faltó en esta oración. Para que puedas estar protegido de todo mal, peligro y todo plan que venga en contra tuyo. Quede paralizado con el sello de la sangre de Cristo. Sigue sellando lo que tú consideres que es necesario para tu vida. Oración de sellamiento con el Espíritu Santo Señor, coloca sobre mis planes y proyectos el sello de tu Espíritu. Que hoy quede estampado este sello en mi mente. Para que cada pensamiento sea guiado por ti. Y así pueda tomar las mejores decisiones que me convengan para prosperar tanto espiritual como materialmente. Imprime el sello de tu Espíritu en mi corazón para que actúe conforme a los deseos tuyos, Señor. Sello mi trabajo y pido que me desempeñe con mucha sabiduría y discernimiento para poder progresar económicamente. Haz que en este momento el sello de tu Espíritu sea plasmado sobre. En este momento te invito a que digas el nombre de las personas que desees sean selladas. Alzo mis brazos y extiendo mis manos para que quede impreso en cada mano el sello de tu Espíritu. Que estas manos que trabajan sean bendecidas grandemente y así poder llevar a mi casa el sustento. Te pido también que todo lo que mis manos toquen de ahora en adelante sea bendecido. Y que de ahora en adelante sea bendición para todos los que me rodean. Marca a toda mi familia con el sello de tu Santo Espíritu. Espíritu, de manera que Satanás nunca más pueda tocarnos, porque somos posesión tuya. Espíritu Santo de Dios, perfecciona la obra que Jesús ha comenzado en mi vida. Aligera para todos el tiempo de una vida llena de tu Espíritu. Quiero ser sencillo, lleno de amor de Dios y constantemente generoso. Que la efusión de tu Espíritu de amor, Señor, venga sobre mí, sobre mi familia, sobre la iglesia y sobre el mundo entero. Amén. Oración de sellamiento a través de los ángeles. Señor mío, envía a los ángeles del cielo para que desciendan sobre mi casa y sujeten toda fuerza maligna que esté perturbando mis bienes. Haz, Señor, que los ángeles encierren al devorador y pongan el sello sobre los abismos para que nunca vuelvan a engañar a tu pueblo y hacerme daño alguno. Señor, Dios de los ejércitos, envía del oriente, occidente, norte y sur, ángeles con el sello del Dios viviente, para que coloquen en mi mente, corazón, en mis oídos, en mi lengua, en mi cuerpo, en mi alma y en mi espíritu, el sello de protección. Haz que todas las fuerzas malignas que oprimen mi interior sean encerradas en el abismo y que tus ángeles sellen las puertas del mal para que yo... Dí en este momento tus nombres y apellidos. Permanezca lejos de toda influencia de Satanás y disfrute de la protección de miles y miles de santos ángeles para que me defiendan sin cesar día y noche en las distintas batallas que el engañador usa en contra mía. Hoy recibo a los santos ángeles para que coloquen sobre mi vida el sello de mi libertad, el sello del Dios viviente sobre mi cuerpo, para mantener siempre el don de la salud. Que tus ángeles, Señor, marquen mis emociones con el sello de la paz, para que de ahora en adelante de mi interior brote amor, perdón y comprensión con todas las personas que me rodean. Señor, Dios omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Envía a tus santos ángeles para que sobre la puerta de mi casa sea colocado el sello de la bendición y que el devorador pase de largo y nunca entren espíritus a mi hogar a destruirlo, a robar las bendiciones que me pertenecen como hijo de Dios. Señor, Dios de los ejércitos, envía a los ángeles del cielo para que pongan el sello de la prosperidad y retiren de mi familia el hambre, la escasez y el desempleo, y así progresar en todo lo que emprendamos. Amén. Gozos Que tu mano poderosa, Señor, selle toda mi vida, para protegerme de todo mal y asegurar el bienestar. Señor, séllame con tu espíritu para alcanzar la bendición a través de esta oración. Que tu mano poderosa, Señor, selle toda mi vida, para protegerme de todo mal y asegurar el bienestar. Que tu mano poderosa, Señor, selle toda mi vida, para que coloquen el sello de la bendición muy dentro de mi corazón. Que tu mano poderosa, Señor, selle toda mi vida, para protegerme de todo mal y asegurar el bienestar. Séllame con tu sangre, Señor, para vivir siempre en tu amor, que tu sangre me proteja de cualquier opresión. Que tu mano poderosa, Señor, selle toda mi vida, para protegerme de todo mal y asegurar el bienestar. Noveno día Esther 3, del 12 al 14 El día 13 del primer mes del año, fueron llamados los secretarios del Rey, los cuales escribieron las órdenes de Amam a los gobernantes regionales y provinciales y a las autoridades de cada nación. Estas órdenes fueron escritas en la escritura y la lengua propia de cada provincia y pueblo y firmadas en nombre del Rey Azuero y selladas con el sello real y enviadas luego por medio de correos a todas las provincias del reino. En ellas se ordenaba destruir por completo y en un solo día a todos los judíos, fueran jóvenes o viejos, niños o mujeres, y apoderarse de todos sus bienes. El día señalado era el 13 del mes 12, o sea, el mes de Adar. La copia de este decreto fue publicada como ley y dada a conocer en todas las provincias y pueblos a fin de que estuvieran preparados para ese día. Mis hermanitos que están hoy terminando la novena de sellamiento, que es importantísimo, no solamente hacerlo de comienzo de año, sino muchas veces. ¿Cuántas veces uno dice, yo quiero hacer un retiro y no sé cómo guiarlo? Pues hacer la novena de los sellamientos, porque es asegurar las bendiciones para protegerlas, asegurar el futuro de uno. Aquí, por ejemplo, notemos hoy cómo el sello tiene tanta importancia y de un sello depende muchas cosas, para bien o para mal. En el caso de hoy, ese sello era para mal, porque a mal le tenía rabia a mardoqueo y se valió de mentiras para convencer al rey que dejara enviar un edicto dando órdenes a todas las otras naciones, a todos los pueblos que el día 13 exterminaran, acabaran por completo, mataran a todos los que fueran judíos, a todos los israelitas. Entonces, mis hermanitos, dice acá la palabra de Dios que se colocó el sello real, ¿sí? Es decir, quedó plasmado, porque el rey Azuero era el que autorizaba. Y con el sello del rey Azuero, es decir, el sello real, mandaron ese dicto, ese comunicado, para que ese día 13 se cumpliera esa orden quedaban ahí que salía del palacio. Pero ya sabemos, mi hermanito, que a pesar de ese sello, Dios fue el único que pudo levantar ese sello, porque Amán quedó descubierto antes de que ocurriera esa tragedia. Dios protegió al pueblo de Israel y no pudo Amán hacer nada. Por más que había colocado ese sello real de parte del rey Azuero, mis hermanitos, por encima de todo está Dios, por encima de la maldad, porque esto era una maldad. Y así termina la historia del libro de Esther, como ese mal que Amán quiso hacerle a Mardoqueo, Dios permitió que el rey descubriera toda la maldad que había en Amán y él fue el que terminó en la horca, porque él había construido una horca para que públicamente ahorcaran a Mardoqueo, porque era un judío. Esas son las cosas de Dios, que cuando hay maldad, así haya sello. Es el único sello que en la Biblia habla que no tuvo validez en el sentido que Dios le habló al rey Azuero que Amán estaba haciendo era una maldad y por eso el rey Azuero levantó ese sello. Es que el sello, hermanitos, sirve para bien o para mal. Pero esta novena que estamos haciendo, hermanita de los tres y hermanito de los tres sellos, es para eso, para sellar con el sello real, que es la sangre de Cristo, el sello real que es el Espíritu Santo y el sello que colocan los santos ángeles, que es el sello que el Padre Celestial tiene para protegernos de toda trampa maligna, de todo mal, de todo peligro, proteger nuestros bienes espirituales y nuestros bienes materiales. Nuestros sueños, todas nuestras pertenencias, hermanitos. Así que es importante las oraciones de los sellos para tener asegurado todas las bendiciones, mis hermanitos. Comparta esta novena si en realidad considera que ha hecho tanto bien y va a ser tanto bien para tu futuro. Pero repártala, compártala, para que otras personas también puedan permanecer protegidas de todo mal y de todo peligro. Salmo 91 El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice al Señor, Tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Sólo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. No tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni a las plagas que llegan con la oscuridad, ni a las que destruyen a pleno sol. Pues mil caerán muertos a tu izquierda y diez mil a tu derecha, pero a ti nada te pasará. Verás a los malvados recibir su merecido, ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección. No te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa, pues Él mandará que sus ángeles te cuiden por dondequiera que vayas. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Podrás andar entre leones, entre monstruos y serpientes. Yo lo pondré a salvo fuera del alcance de todos, porque Él me ama y me conoce. Cuando me llame le contestaré. Yo mismo estaré con Él. Lo libraré de la angustia y lo colmaré de honores. Lo haré disfrutar de una larga vida. Lo haré gozar de mi salvación. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cúbreme con tu presencia. Lléname de ti, envuélveme con tu presencia. Amame, Señor, Cúbreme con tu presencia. Amame, lléname de ti. El número 9 El número 9 es símbolo del principio y finalidad de un proceso. Hay nueve frutos del Espíritu Santo, como lo dice Gálatas 5, del 22 al 23. Así como nueve dones espirituales, como está consignado en 1 Corintios 12, del 8 al 10. Por eso, felicitaciones por completar con compromiso y disciplina esta novena. Felicitaciones por tu fe y perseverancia. Felicitaciones por recibir la bendición. Sigue perseverando. Sigue con convicción. No desfallezcas que la bendición seguirá llegando. Comparte esta novena con otras personas en acción de gracias por las bendiciones recibidas. Mi querido hermanito, hermanita, que está haciendo esta poderosa novena, es que nueve días es la manera que el Señor nos enseñó. Cuando dice allí a los apóstoles, esperen la bendición, esperen la promesa. Hermanitos, el Señor nos ha prometido a nosotros también muchas cosas, pero no se cumplen porque quizás nos desviamos y nos desanimamos. Y ante todo, la falta de perseverancia es lo que impide ver la gloria de Dios. Porque los apóstoles estuvieron nueve días después de que Jesús ascendió al cielo y ahí sí vino la gran promesa. No procuremos, hermanitos, no dejar un día sin hacer esta novena. Porque los que llegan a la final reciben el premio. Póngales cuidado al deportista, póngales cuidado a todos los futbolistas. Ellos luchan por llegar a la final. Luchemos para llegar a la final de estas oraciones para recibir el gran premio que es la promesa que el Señor tiene para ti y para mí. Siempre y cuando hagamos estas oraciones con mucha fe y perseverancia. Si tienen, hermanitos, en tu corazón deseos de ver la gloria de Dios, pues hay que colocar ese sello que estamos haciendo los sellos para proteger nuestros bienes espirituales y materiales que están a través de esta novena de sellamiento para protegernos de todo mal, hermanitos. Te invito para que coloques ahí en el comentario una frasecita. Señor, coloca en mi vida el sello de protección a través del Espíritu Santo, a través del sello de la sangre de Cristo y el sello de los santos ángeles para que quedemos protegidos de cualquier influencia del mal. Ahora, hermanitos, invite a más personas que se unan a esta poderosa novena para que sellen las vidas, sus bienes, su pasado, su presente, su futuro, sus pertenencias, que con la sangre de Cristo, con el sello del Espíritu Santo y con el sello de los santos ángeles, hermanitos, puedan llevar vidas, pero vidas en abundancia. Así que motiva a más personas que también aprovechen esta hermosa novena de los sellos para liberarnos y protegernos de todo mal y peligro. También tenemos en nuestro canal, hermanitos, muchas oraciones que subimos, muchos videos que te van a ayudar para tu crecimiento espiritual, para tu prosperidad integral. Igualmente, dice hermanitos, te motivo para que coloques un me gusta ahí en la manita izquierda y si tienen alguna petición especial o familiares que necesiten que el Ministerio de la Casa de Oración oremos, pueden enviarnos este número de WhatsApp al 322-273-1502 o al correo electrónico fucomin.com dan un me gusta ahí en la manita izquierda. Recuerden, mis hermanitos, que aquí en nuestro canal tenemos la palabra que da vida es decir, a través de los santos evangelios es unas enseñanzas diarias para tu cambio, para tu prosperidad. Igualmente, al anochecer, antes de irse a dormir, están las buenas noches con Jesús y muchas oraciones de la noche. Los dejo con esta hermosa canción del Padre Juan Andrés Barrera, le habló Consuelo de la Casa de Oración Marimaculada desde Bogotá, Colombia. Los quiero mucho, reciban un fuerte abrazo de mi parte y cuenten siempre con mis oraciones. Cúbreme con tu presencia Lléname de ti Envuélveme con tu presencia Amame, Señor Cúbreme con tu presencia y lléname de ti Amame, Señor Amame, Señor Amame, Señor Cúbreme con tu presencia Lléname de ti Vuelveme con tu presencia Llámame Señor Cúbreme con tu presencia Y lléname de ti Vuelveme con tu presencia Y lléname de ti